En torno a María y siempre en oración En un solo espíritu con un mismo corazón En torno a María la iglesia se formó Cuando estando juntos el espíritu se derramó María, Madre Nuestra, María, Madre de Dios Madre de luz y esperanza, portadora del amor María, Madre de la iglesia, estamos en torno a ti Unidos en un solo espíritu y en un mismo corazón Estando reunidos en el aposento alto Un viento impetuoso llenó todo el lugar Y lenguas de fuego en cada uno se posaron Y en torno a María el espíritu se derramó María, Madre Nuestra, María, Madre de Dios Madre de luz y esperanza, portadora del amor María, Madre de la iglesia, estamos en torno a ti Unidos en un solo espíritu y en un mismo corazón María, Madre de luz y esperanza, portadora del amor María, Madre de la iglesia, estamos en torno a ti Unidos en un solo espíritu y en un mismo corazón Unidos en un solo espíritu y en un solo espíritu y en un solo espíritu